¿Cómo algo tan pequeño me ha podido dominar? De mi cuerpo soy el dueño, dudé de poderme amar, solo hay que poner empeño para dejar de fumar, el trabajo es como el leño que no acaba de quemar, como raíz de veleño, como tiburón de mar, ya no quiero nicotina, monóxido ni alfibra, hoy soy yo la que domina de este barco el capitán, libre como golondrina de mi jardín tulipán, del prado sedécolina, de la montaña volcán. Adiós malditos abajo, comienza mi libertad, me despido de un follaco, hágase mi voluntad. Pues la verdad que está muy bien, he intentado leerlo lo mejor que puedo porque lo estoy leyendo aquí desde el móvil y no me he dejado la capa, pero la verdad que fina, de verdad, felicidades, esperemos que dure y mucho, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comentar, vamos a seguir con las cosas que hemos visto con ello, una de las cosas que vimos era que si se dejaba cuando se quería, que cómo dejó de fumar, y bueno, pues vamos a ver cuáles podrían ser las ventajas, las ventajas que tendríamos a corto y a largo plazo, como lo decía incluso Antonia, si dejáramos de fumar, porque ya está bien de que hablemos de tanto cáncer, de tantas enfermedades, que eso lo sabe todo el mundo, vamos a buscar en este caso el contrario, ¿no? ¿Cuáles serían esas ventajas si nosotros dejásemos de fumar? El tabaco produce una intoxicación en el organismo que lleva a que aparezcan enfermedades cardiovasculares en la piel o en el aparato digestivo, sin olvidar la más temida de todas, el cáncer, fundamentalmente de pulmón. Pero los daños que el tabaco puede provocar en el cuerpo son reversibles y se abandona antes de los 40 años, de hecho a los pocos minutos de haber dejado este hábito, el cuerpo ya empieza a notar los beneficios. Tan solo a los 20 minutos de haber dejado de fumar, la tensión arterial y el pulso se normalizan y pasadas 24 horas, el monóxido de carbono ha desaparecido del organismo y los pulmones empiezan a trabajar para eliminar las partículas acumuladas. Una vez pasadas 48 horas, las terminaciones nerviosas se ajustan a la ausencia de nicotina y las habilidades y sensaciones del gusto y del olfato empiezan a volver. Será cuando el individuo lleve 72 horas sin consumir un cigarrillo, cuando el paso del aire que va hacia los pulmones se facilita, ya que los conductos que lo llevan se relajan, haciendo que la respiración se haga más fácil y que aumenten los niveles de energía. Si la persona consigue continuar sin fumar, notará cómo a las dos semanas su circulación y tolerancia al ejercicio comienzan a mejorar. Al llegar a los tres meses, será la función pulmonar la que aumente un 10% y la tos y la dificultad para respirar comienzan a disminuir. Llegado a este punto, el ex fumador se siente más en forma y más fuerte, y si alcanza el año sin fumar, su riesgo de enfermedad cardíaca desciende a la mitad del de un fumador. Eso significa que se han reducido a la mitad las posibilidades de sufrir un ataque al corazón. Finalmente, a los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a menos de la mitad de aquellos que continúan fumando, y lo hace también la incidencia de otros cánceres como el de boca, garganta, esófago, vejiga, riñón o páncreas. A los 15 años sin fumar, el riesgo de ataque al corazón ya es igual al de una persona que nunca ha fumado. Pues sí, la verdad que nos quedamos atónitos con lo que nos dice, lo que nos decía Antonia, de que no solamente es a largo plazo, sino también a corto plazo, no saben mejor las comidas. Y bueno, pues, yo ya lo que me gustaría era que nuestra tercera juventud nos diera algún consejo, nos diera algún consejo de cómo dejar de fumar, bueno, ya para ir viendo cosas. Antonia. Yo aconsejaría a todos los fumadores que tienen muy poca importancia y que si eres hombre, serás fumando y sin él. De verdad, dejadlo, se alegrará tu madre, tu padre, tus hijos y todo lo que te rodea. Porque es muy triste saber que estás amenazado por enfermedades, que no puedes controlarlas si no lo dejas. Gracias. Muchas gracias, Antonia. Yo tengo por aquí un mito, un mito que me gustaría que vieras, donde dice que fumar un cigarrillo relaja y alivia el estrés. Esto lo hemos escuchado muchísimo, de que los cigarrillos relajan y alivian el estrés. Entonces, ¿qué me dirías tú del tabaco? Yo diría que no favorece nada, nada, nada. Lo diga quien lo diga y lo use quien lo use. Es todo mal, mal y mal. Vale, es decir, que el tabaco no tiene propiedad de relajante, puesto que es un estimulante. La aparente sensación de alivio que se siente al fumar un cigarrillo se debe a la supresión de los síntomas de abstinencia producidos por la falta de nicotina en el cerebro. Isabel, cuéntanos, a ver, el consejo que nos dirías. Oye, ya me lo escuché el otro día en la página de TV que a los que no hayan empezado a fumar, sobre todo niños o jóvenes, no lo hagáis. Ni el tabaco ni ninguna otra droga porque estáis poniendo en riesgo vuestra vida y la de todos vuestros familiares. Ya es muy triste ver que una persona se va sin que tú puedas hacer nada por ello, solo por los vicios de consumir. Isabel, hay un mito que dice, no, no lo suerte, que dice que los cigarrillos bajan en nicotina, que no hacen daño y son cancerígenos. Yo creo que arreglado los que fumen son lo mismo porque si llevan... Repite, repite. O sea que harán daño, si te defuma uno te hará menos que los otros, pero si te defumas tres y de la otra forma uno, pues es lo mismo, es exactamente igual. Es el mito. Se suele decir que aunque los cigarrillos bajan en nicotina y alquitrán son menos nocivos, se suele fumar en mayor cantidad para conseguir la misma concentración de nicotina en sangre. Con lo cual se anula su ventaja y los riesgos se asemejan a los de los cigarrillos normales. Perfecto, muchas gracias Isabel. Dolores, vamos a que nos cuente el consejo, creo que lo tiene ahí preparado para leérnoslo. Nos ponemos las capas. Bueno, yo me dirijo a todos los fumadores y fumadoras. Creo que todos sabemos del peligro que tiene el tabaco, la cantidad de enfermedades que aporta el tabaco a nuestro organismo, ya que el propio paquete lleva escrito es peligroso. Y aún llevando el paquete, esa advertencia no le hacemos caso. Y debemos fijarnos en esa advertencia y no consumirlo. ¿Por qué no despertáis de esa adición sabiendo la cantidad de personas que mueren cada año a consecuencia del tabaco? Es algo que se puede remediar, evitarlo. Aunque cueste trabajo, hay que tener fuerza de voluntad y decir, mi vida es antes que el tabaco. Por favor, mayores y adolescentes, el vicio no os domine, que la salud y la vida es muy importante. Cuidarla, solo hay una. Vamos con esa frase de Dolores, salud, solo hay una. Aquí en el 98.5 de FM, cuando solo faltan 5 minutos para las 12 de la mañana, 12 del mediodía. Aquí en la plaza de la Constitución de Turres, Paseo de la Rambla, en el 98.5 de FM, tu centro goadizo. Vamos a ver más. Pues seguimos con los mitos, seguimos con los mitos. Esos mitos del tabaco, donde viste que dice, Antonia, yo no dependo del tabaco, puedo dejar de fumar cuando quiera. Eso no es así. La dependencia del tabaco es difícil recortar y para dejar de fumar hay que tomárselo en serio. No lo tomáis a la broma, hijos. Hay que tomárselo en serio. Hay un momento por aquí, para Isabel, que dice, cuando se deja de fumar, se pasa muy mal. Es peor remedio que la enfermedad. Es cierto que al principio, cuando se deja el tabaco, la dependencia a la nicotina provoca malestar, pero se trata de una sensación temporal. En cambio, los beneficios son muy evidentes. Es importante y aparece a los pocos días de abandonar el consumo. Sobre todo, para las familias que lo ven y lo gastan. Rápido, ¿no? Es decir, lo ven pronto. Claro, claro. Cuando dejan de fumar, lo ven pronto. Claro, lo ven pronto. Y nos vamos a un mito que nos preocupa, no solamente a todas las personas, sino también a todos nosotros. Dolores, fumar, si dejo de fumar, ¿engordó? Este mito es utilizado con frecuencia para no dejar de fumar. Es cierto que fumar lleva un gasto calórico por sí mismo y, tras el abandono del tabaco, puede producirse aumento de peso. La ansiedad por el síndrome de la exostinencia, el picoteo entre horas y la mejora del gusto y del olfato. Al dejar de fumar, contribuye el aumento de peso. Una alimentación adecuada y ejercicio moderado puede ser de ayuda que existe. Además, técnicas de tipo psicológico o farmacológico, perdón, que son eficaces para este problema. Bueno, pues creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Me gusta mucho la de salud solo de ayunas y tenemos que cuidarla, tenemos que cuidarla. Y bueno, pues vamos a ir ya finalizando nuestro programa. Nos vamos a despedir, vamos a hablar con Incarni y con Rosalina Disper, nuestra concejal, para ya ir cerrando el programa. Y por último, finalizaremos con uno de los...